Puede caminar, puede pensar, ver si tu matrimonio está maqueado, puede estar confiado que lo restaurará a la manera de en su momento. Recuérdase que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense que la fe tiene que ver con el mundo invisible, porque Dios no puede percibir con sus cinco sentidos que algo positivo está sucediendo en su vida hoy. De hecho, todo puede ser un desastre. ¿Cuánto tienen problemas aquí de finanzas? ¿Nadie tiene problemas de finanzas? ¿Se oyeron los murmullos? ¿Por qué es así? Yo lo tengo, sus finanzas, su salud, su negocio, sus hijos, pueden ser que tienen muchos problemas en este mundo natural. Pero en el mundo espiritual, usted lo ve resuelto, porque usted puso a Jesús en su corazón. Y cuando viene a ver a quien le dice, mira, tú necesitas una platita, yo tengo algo igual, te lo voy a prestar, porque me suelo saber que la necesite. Y todavía sí que es, bendito se rió. El mundo le dice, tiene que ver para creer, pero Dios dice lo opuesto, lo verá solo conforme a lo que crea. Tiene que ver a través de esos ojos de la fe, y verlo una vez que lo ve por fe, puede llegar a existir en el mundo físico. ¿Qué cree usted sobre un tenis? ¿Qué piensa usted sobre usted? ¿Usted puede ver las cosas que están mejorando su vida, o que están vagando? Amigo, Dios quiere hacer algo nuevo en su vida, así que no limite con su manera estrecha de pensar. Tenga una visión grande. Atrévase a creer en cosas grandes. Atrévase a creer en cosas mayores. Y si usted cree en cosas mayores, usted las va a lograr. Probablemente usted recuerde cuántas cosas le pasaron anteriormente. Pero sin embargo, mire Sara, Sara quería hijo, y el Señor le prometió. Y Sara perseveró ahí, creyó, y creyó, creyó, hasta que ¡pum! Jehová le dio su propio hijo. Y usted no se desespere en querer inventar otras cosas. Deje que el Señor se mueva a la manera de Él, al agrado de Él. Y ese agrado de Él va a ser un gozo para su vida, va a ser de grandes éxitos, va a ser de grandes bendiciones. La condición. En demasiadas ocasiones, nosotros vemos cuántas cosas pasamos y sufrimos. Y llamamos al Señor, usamos el celular de nuestro corazón, y Él no contesta, nos desespera. Y lo pone mejor, nos dice, aguántate, su bien en su momento. Yo tengo control de todas esas cosas. Deje de ver lo que Él puede hacer. Deje que... Su situación, así como Sara miró su cuerpo físico, será tentado a pensar, Dios, no veo que... ¿Cómo cumplirá esto? No veo cómo logrará que mi hijo deje las drogas. No sé cómo llegaré a recibir sanidad. No veo cómo podrá bendecir mi carrera. Deje de ver lo que puede hacer. Póngase y comience a ver lo que Dios puede hacer por ti. Lo que es imposible para los hombres, es imposible para Dios. Permita que esta semilla crezca dentro de usted. No tiene que saber cómo el Señor la va a resolver. Dios sabe, tiene control de todos sus problemas, y quiere que, ante sus problemas, usted sepa que Él tiene control y que confíe en Él. Confíe en el Señor Jesucristo. En todo sentido. En todo, en todo. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, digo, oh, Jehová. Dios puede hacer lo que los humanos no pueden o no quieren hacer. No está limitado por las leyes naturales, y si usted permite que la semilla tome raíz y crezca, si pone su confianza en el Señor, Dios seguramente lo cumplirá. Si usted puede ver lo invisible, Dios hará lo imposible. Yo voy a terminar exhortándote. No restringa. No coalte. Con tu debilidad de ser humano, que somos humanos, la capacidad humana está limitada. Solo Jesucristo no tiene límite, pero nuestra capacidad está hasta ciertos puntos en nuestras vidas. no restringa, no quiera empañar lo que Dios está haciendo. Comience a verse como hijo de Dios, recibiendo cosas buenas de su papá celestial. Amigos, si usted cree, teniendo una imagen más grande para su vida, viviendo con fe y expectación, y viendo como Dios lo ve, Él lo llevará a lugares que otras personas tacharon imposible de experimentar estando de este lado del cielo. Y ¿sabe qué? Finalmente, usted llegará a ser lo que cree. Usted llegará a ser lo que cree. Porque lo dicen estos puntos, Dios controla las circunstancias, Dios cumplirá nuestras necesidades, Dios está con nosotros. Atrévase a creer en cosas mayores. Atrévase a creer en cosas mayores. Y usted le da la gran diferencia. Porque el Señor siempre tiene el control. Él está contigo. Él está a tu lado. Yo lo siento ahora mismo aquí, y sé que estás aquí. Yo sé, oh Jesús, que tú estás ahora mismo tocando alma, que estás necesitando algo de ti, Padre Santo. Inclina tus oídos. Inclina tus ojos. Inclina tu cabeza. Habla con Dios. Dios está aquí. Dios está en medio nuestro. Él quiere saber que Él es asesinar. Él quiere saber que tú quieres decirle. Dios siempre tiene el control. Él no nos abandona. Es algo lo que tú estás pasando. Si hay alguna persona que no ha dado su vida al Señor, levanta tus manos. Si quieres una petición especial, permíteme orar por ti. No es necesario que te venga al altar. Si quieres venir de esta pastora, oraremos por ti, por lo que esté pasando. el Señor conoce sus necesidades. Porque Él tiene control absoluto de todas las cosas. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperado Dios siempre tiene el control? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué aterrorizarme Dios siempre tiene el control? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Yo he encontrado Yo me muero y pago